Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan la luna ya se metió Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor De apagar su linternita mientras que pasa mi amor Despierta mi bien despierta mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan la luna ya se metió Ahora si señor sereno le agradezco su favor Encienda su linternita que ya ha pasado mi amor Despierta mi bien despierta mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan la luna ya se metió Amapolita dorada de los llanos de Petit Si no estás enamorada si no estás enamorada Si no estás enamorada enamorate de mí Despierta mi bien despierta mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan la luna ya se metió Ya los pajarillos cantan la luna ya se metió